bueno pues aquí estamos en la vitrina más tecnológica de castellana 110 con ángel blázquez el director comercial del área de gol de decaldón ángel es verdad que esto es ya tecnología del futuro prácticamente qué tal guille pues sí la verdad es que hay un montón de elementos que nos ayudan a hacer más fácil el golf y yo creo que todo el tema de gps visores y analizadores de swing pues nos van a hacer mucho más fácil la vida al golfista estamos hablando de instrumentos de material que sirven para los excelentes jugadores como para que los para los que están empezando también yo creo que hay diferentes niveles al final el jugador va a necesitar una cosa en según su juego y yo creo que hoy tenemos una modalidad que es el gps que ya está implantado prácticamente todos los jugadores de gol llevan uno para decirnos las distancias y es el modo más sencillo de saber qué palo jugar en el momento adecuado eso es hay relojes como el tom tom o como garmin que nos dicen las distancias que hay antes al centro y después del green o tenemos también los medidores láser como el bar que te dice exactamente la distancia bandera no son diferentes modalidades de una misma idea efectivamente yo creo que un jugador por ejemplo como puede ser tú puedes utilizar mucho más el medidor que quiere saber distancias intermedias a un árbol a un banker y sin embargo el jugador pues un poco de handicap más alto pues va a necesitar simplemente las distancias que haya al centro de green a la salida y yo creo que son instrumentos que no puede servir muy bien para mejorar para avanzar en nuestro juego y sobre todo para disfrutar mucho más de una jornada de golf luego tenemos esta otra modalidad de modalidad por ejemplo para ponernoslo en el guante y que nos va a registrar cada golpe cada movimiento y cada swing efectivamente es una modalidad ya es la versión 2 del cep se pone en el guante de gol como acabas de decir y sobre todo pues es un producto que nos permite analizar nuestro swing ver la velocidad ver cómo entrar en el ordenador efectivamente y tener una serie de características que nos va a dar pues cómo avanzamos en nuestro juego ángel se me ocurre que este es un excelente regalo para aquel que tiene de todo ya no yo creo que es un excelente regalo para para navidad para ofrecérselo a nuestros pues nuestros amigos a nuestros padres y sobre todo pues poder darle un producto de golf que seguramente podamos mejorarlo porque ya las versiones actualizadas tiene muchas más características y ofrecerle pues cualquier necesidad que pueda tener un campo de es un producto caro ángel o también tenemos una gama muy amplia de precios yo creo que hay una gama muy amplia de precios de 100 euros puedes tener un gps que te mida las distancias hasta los 300 400 euros que puede tener un medidor en el en el caso superior de la gama busnel y sobre todo pues son productos que están hechos para cualquier bolsillo para cualquier jugador y que hay una amplia gama de productos que pueden elegir y aquí tenemos un montón de ellos y lo más importante es que esto es para toda la vida prácticamente ángel esto dura años y años efectivamente los productos como los relojes actualizan con lo cual pueden servirnos para toda la vida los medidores es una cosa que son iguales y luego también productos como el cepo se actualizan tiene muchas actualizaciones y por lo tanto nos van a servir a lo largo de mucho tiempo ángel pues muchas gracias vamos a ver qué modelo elegimos el que se adapta mejor a nuestro juego y a nuestras necesidades que es lo más importante además de nuestro a nuestro bolsillo claro que sí ángel gracias muchas gracias y luego